Oh, my God I feel it in the air, telephone wires Above, I'm sizzling like a snare I'm on fire I feel it everywhere Salí vos, Kaku, primero Obviamente ya sabés que siempre sos el guía Pará, pará, emoción Salí ahora Pará, me voy Andáte Dale, salí vos primero Recuerde que tengo un 750 Ah, metíte un 750 entre el man No, acórdate que tengo un 750 Y por eso vas sigo primero Ah Se me va a pagar el camión Bien Eso por muchos días sin jugar Maduro Oh, chileno Amalbicho Ay, no te partió porque no quiso ¿Quién? ¿No lo viste al VR? No Ah, no Dejá el cuarteto ese que vas escuchando Porque... ¿Cuántos kilómetros tenemos? 700, ¿no? Sí, tenemos 36.000 kilómetros Bueno Ponele A 90 Yo no puedo creer 300 Hicimos 1000 Arre, que mentira Ah, no eran 700 Eran 300 De verdad que acá era más corto Ahora es un boludo, mano Boludo, manito boludo Mucho boludo Usted tiene que comer frijoles Arre Calma, macacolillo ¿Esto se vuelca o no? ¿Encontra? Sí ¿Quieres que lo intentes? No Bueno, vos dijiste que sí Tenemos ya las carreras con estos pelotudo Yo corro a carreras todos los días Yo corro a carreras todos los días ¿Por qué hace mucho el control este eso? Cómo romper dos camiones y perder 17 cubiertas Enllantadas ya prontas para usar ¿Las contaste? Versión Kaku ¿Eh? ¿Las contaste? No, pero te las cuento ¿Cuántos tienen? 3, 2, 4, 6, 7, 14, 21, entiendes Me faltan 2 ¿Eh? Me faltan 2 Son 21, pelotudo Me faltan 2 Voy a tener una de más ¿Cuánto es 7x3? ¿Cuánto? En Córdoba, 7x3, ¿cuánto es? 8 Ah, está ok, entonces yo estoy multiplicando mal, lo siento Quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver Eh, ahora, el loquero cuando estemos llegando No me lo imagino Pero si no es nada Vos, la foto esa están todas editadas Si no es nada, dice Están todas las fotos bloqueadas Claro, las que me llegaron por Whatsapp Sacadas ahí en vivo en directo ¿Qué hace el Kasu andando en Univeco? El Kasu andando en Univeco Eh, porque el Kasu es... Es de lo nuestro Es una locota Loca de la tanga el Kasu Es de lo nuestro Pero está bien, tiene que cambiar Tiene que hacer... Tiene que hacer algo El Skane que anda boludo Ya tiene 2 millones de kilómetros Ah, tiene kilómetros el Skane en ese botija Todo chateado Yo también tengo 3 millones ahora En el man este y salgo ayer Eh, 3 millones Ah, entonces Sin hacerle el motor todavía, ¿no? Ah No le hiciste el motor Nada 3 días No, 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 no le hiciste el motor En el sentido que no le hiciste 3 días Que no le hiciste el motor La nueva 3 días Ya, te estúpido 3 días, boludo Si, te voy a dar una patada en la cabeza 3-20 Ahí, mirá ¿Cuántos kilómetros nos quedan? Ya quiero llegar Un Fat Buck Tengo que hacer, o sea, pará 270 Tuvo que hacer 10 cargas Y me regalan la remera Y te regalan la remera La remera esa Me importaba la remera Si, ya veo, que no me llegan ni a la puerta de mi casa Ah, ya van dos ahí No lo sé, Ricardo Me podrían lo de SSS, eh Es decir Oh, voy a regalar una remera, asegurí Por subir mucho contenido de mi juego Gracias Manga de pichis Capaz que un día me escuchen y me mandan Pero No le digas que Que yo estoy con vos Porque van a ver y Van a ver que yo le edito Sus camiones ¿Cuál es? ¿Quién no lo edita? ¿Ata ellos lo editan? No, ellos los creían ¿Cuándo sale la 1.35? Manga, Manga, la RC Ah, bien ¿Y sale el DLC, la TS también, la 1.35? Y el DLC sale a las 5 y 5 con 55 minutos a las 55 segundos Ah, ok Perfecto Me parece bien El día 5 del correspondiente 5 de mayo Si Es 2019 Ok, ta ¿Viene con firma y todo? Eh, si, con un decreto Tiene esta chica abajo Bien Leela porque Es como el contrato del trabajo Leela porque ahí donde te caga Es como el contrato del barrio Fuiste por shield ahí Ya quiero que saiga Quiero que saiga CLC, ya Yo quiero que ella me ame Pero no me ama Bueno, si, como no Por algo te banca Tanta distancia, todo Y todavía siguen juntos Arra Arra que no quiero hablar de eso Pero no soy vulnerable ¿En serio? ¿Ya te peleaste? ¿Viste lo que dice? Apreta la cámara 5 No, no puedo Apreta la cámara 5 Esa cámara lo manda Apreta la cámara 5 ¿Apreta la cámara 5? ¿Qué? Dice One Trunk Family Si Me voy a chocar ¿Sabes lo que quiere decir? One ¿Sabes lo que quiere decir? No Un camión Una familia No Lo primero es el camión Dice Ok ¿Y qué te dejó? ¿Por un camión? ¿Ah? ¿Te dejó por un camión? No, por el camionero ¡Bueno! Mentira, no te deja ni a palo No 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 es lo mismo hacer un ser un camión que a uno Exacto ¿Hace cuánto que no se ven ya? No es lo mismo el ser humano Pero yo vi una historia ¿Ah? Que no sé cuántos meses iban ya O un año No sé cuánto iban Sí, con el Dani ya dos años ¿Ya vas hace dos años que salís con Dani? Sí Ok Más o menos lo que yo... No, así que no lo veo Al Dani No, hace tres Ah, no sé Bueno Dani últimamente te ha hecho una minita para jugar... Está muy nena Sí Se ve aquí viendo... Netflix Una serie Buena Buena Arriba de 110 Qué alegría Y por qué en bajada No importa Todo sirve Ya eres Viste que hasta ahora no hemos visto a nadie Los dos que iban adelante nuestro no sé qué se hicieron Ajá, no, van más adelante Se van a ver a regresar con nosotros Sí ¿Son chilenos? Pobre Ah, ok, mamabicho Ok, ok Hasta ahora esta ruta está recomendable Hermoso Nada de mucho loquero, nada de mucha gente Ahora llegamos a un punto que... Llegamos a nuestro territorio BR Ya te dije que es mentira eso No, no, no ¿Se arma acá la coladera qué? Mamá Nah, man Vos se está mintiendo Ah, estamos tres días por entrar Nah A 89 va porque ni 90 agarra Ah, ese... Ese es Volvo Volvo es máquina ¿Dónde? ¿A cuántas vueltas vas vos a 90? Es... es más máquina el... La cosa que hay ahí Ya, ¿a cuántas vueltas... La cosa que hay ahí? ¿Va tu camión a 90? A 90? Depende A 90 A 90 kilómetros ¿Cuánto va tu camión? En vueltas Ah, depende Depende no ¿Cuánto va tu camión? Depende lo más che que esté No importa No importa En... En el último cambio Yo no... Yo no voy en sexta... En sexta alta Si, ponés sexta alta y a 90 Pará, pará Teo freno Joder, no me doy cuenta macho Bueno, yo no te digo Porque... Vámonos a mi otro lugar Yo no te voy acá Pará, no te vayas amigo Esperame Y si vos vas despacio No te vayas Este sale en vuelta What the fuck Va un autito Bueno, espera que no me dé vuelta Porque... Los contratos No, no, no Arrancó para arriba No se fue en carga Espérame acá, culo Me estás pegando de son de frente Me estás dejando ciego Me estoy volviendo loco El brillo, como se refleja en la computadora y en el monitor Te emparte los ojos Arrequé el televisor Es lo mismo, el monitor y el televisor Ya me lo quiero sacar este televisor, boludo Mirá A 90, voy a... 1.100 voltas 1.100 A 90 Este camión va... Ponerle que va... 900 1.100 Ponerle 1.000 Ponerle 1.100 No está tan lejos No, ahí nomás Ahí, empieza la gente No, no, esto es porque soy a saludo a Andrés Parra Yo no, es tu padre que está atornudando de otra Callate, callate, yo no estaba nada Yo lo conozco Ah, sí, de verdad Lo conozco el día que se pusieron a hacer técnicos de PC los tres juntos Vos, tu hermano y tu padre No, boludo, hicimos dos Pero no miraste cuando estás armado, te cubriado, te dijo Eh, no podía parar de la artista No, no, la tenás No podía... Cuando vino tu padre te dijo Pero vos no miraste Cuando desarmaste esto Comentá en qué minuto fue Y... Decime... Eh... Caco, vos sos... Caco, subimos... Caco, subimos... Ahora es que no lo voy a decir caso tampoco Caco, subí video ¿Cuándo vas a subir en MP? Eh... Yo lo voy a decir la verdad Yo no tengo ganas de subir Euro Porque el juego se está tornando aburrido directamente Yo lo decía la realidad Acá es una vaquita Para comprar una gráfica Ahora hago... No llego a dejar mil kilómetros Me duermo El Euro... El Euro es muy Euro Es muy europeo, muy aburrido No, no... No, no, no... Por ejemplo, ahora he sacado los adhesivos Esto es un reclamo para Trucker Mané meme Chupa un huevo ¿Pero por qué sacaron los adhesivos? No molestaban a nadie A nadie No molestaban a nadie Si otra persona no lo podía ver Solo ellos los veían Nos aburrieron, mirá Hasta Andani le sacó los adhesivos Le ando mal al computador Mirá lo que provocan, gente Retrasó Con... Yo no puedo creer ¿Por qué le anda así la computadora, blu? No lo entiendo ¿Verdad? Le ando mal al GTA Le ando mal al GTA Le ando mal al EUR Le ando mal al EUR El Forza lo es El Forza es lo único que le ando El Forza es lo único que le ando Forza y farming Forza y creep No sé por qué tengo la maldita costumbre de acá Tirarme contra mano Hacer las curvas contra mano, blu No sé, pero va uno Va uno, es verdad Viene Va una máquina Ahí Me pica el ojo Me pica el ojo Me meto una piedra en el ojo ¿Una piedra y estás adentro de tu casa? Si ¿Qué tenés? ¿Qué estás abajo? ¿Una carpa? ¿Qué vivís en donde? ¿Un iglú? ¿Dónde vivís en la tierra? Yo vivo en una habitación de dos por dos Yo vivo en una habitación de dos por dos ¿Dónde tenés la PC? ¿Dónde tenés la PC? ¿Dónde tenés la PC? No sé por qué tengo una casa de un piso No sé por qué tengo una casa de un piso Ok, ¿y por qué no la arrastras a tu cuarto? Y por qué tengo que pasar por la puerta y la puerta no cabe todo No puedo Tu cosa es que en tu cuarto no cabe la computadora O sea No, no tengo lugar directamente Ahora, y si No tengo donde colocarlo ¿Y si ¿Qué tenés? ¿Un escritorio grande? Este escritorio si es más o menos grande ya me está quedando chico Con la PC arriba me queda chico Pero ya era A mí me pasó lo mismo que te pasó a vos Subí la torre, porque tenía abajo donde tenían los escritorios comunes para colocar ¿La torre de avión? Si, se me achicó por completo Acá Ahora, ahora con el nuevo escritorio que voy a armar Vas a ver lo que es ese escritorio ¿Y ahora le vas a mostrar tu cara? Pues no wey No, entonces lo voy a tener que hacer yo Gente Cuando la... Entonces llegue a los 50 acá yo lo voy a mostrar en la cara del antes Ok Tal y como es Pelado Pelado Estilo VR Es un Pepe Guardiola Es un Pepe Guardiola Es un Pepe Guardiola Es un... Bien pedido Si, eso es un Pepe Oh my goodness El San Paoli No puedo 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 Deseando llegar a los VR Por Dios Vos también ¿Quién hace un chino VR? ¿Alguien me puede explicar eso? Yo Yo No, no Es más fácil de robarle a todos los capucheros No, no lo sacas si no más Ja Tenés que sacar con un... Algún destornillador o algo de la palanca Si no, no lo sacas si no No, no lo sacas si no más No, no lo sacas si no más Si lo vas contra el cordón lo arrancas todo de seguro No te queda ni uno sano Pero... Sacarlo así y querés hinchar para atrás no Y menos... Y menos encerado Porque después que lo encerás queda... Un jabón Hay que hablar de fecha Si, ya te vi Voy solo Kaku Si me esperás para reunirnos Yo sería feliz Jooo Me voy a parar en cero Que man es llorado ¿En serio? ¿Qué hora es? Las 6 y 43 Mira como sale, boludo Te pega el man Viene un Nacho No sé... ¿De qué estamos hablando? Ah... Y te contaba que... Oh... Que lo que? Ah... Estaba re... Puesto Uy... ¿Estás grabando? Yo si Uy... Ah man... Parecieron de todos lados No... 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 No estaba... Pasa que... Están todos por autopista Nosotros venimos por secundaria Ah... Esto es un buen pique Para quien no lo sepa No pares Kaku Como aún Kaku Uy... Ese con todas esas luces Uy... Acá sigue Ah no... Un cruce Empieza el embotellamiento Ay, ay, ay Uy... Casi me quedas adentro de la cabina Me bajaron los FPS De 150 a 60 Me... Me huevo! What the fuck? Nooo... Que lag! Oh... La is... Se me murieron los FPS acá Oh my god Eh... Ok... Ahí, ahí... Ahí retomaron a 100 Pero van a caer Estoy seguro que van a caer Uy... Se ve hasta muerto, bolude Mi dios... ¿Te quedaste? Uy... Mirá la entrada Nooo... 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 Porque es todo Photoshop Todo Photoshop Todo no se que Todo no... Anda... Retardado Vamos a ver... Nooo... Aparte me di toda la misma empresa Uy... Guarda, 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 guarda Uy... Que lindo y lezco, boludo No es para que lo voy a hacer para leer No es para que lo voy a hacer para leer La verdad es que... No tengo ganita Fuuu... 60 FPS ando Mamá... Yo ando 54 Jajaja Estaba pues... Tengo un escalado... 400... Todo el mango, boludo Sabía eso... Tendría que haber bajado el escalado Tendría que haber puesto... 300... 200... Si... Total... De 150 en adelante no cago No... De 200 en adelante... Ah... 200 en adelante... Ooooo... Ooooo... Bueno... Vamos todos... En roja... Mateos Verde... Alena... ¿Dónde vas después de entregar? ¿En serio esta fila? Dios... Joder... Este que viene atrás mío... Se tiró a lo Kamikaze... Mirá, mirá, mirá... Se están chocando entre ellos... Uhhh... Cacón... Vos vas atrás mío... Adelante... Adelante... Allá... Dejás... Arrete eso... Solo... Solo estás... Respeta el semáforo... El pelotudo ese... Que vaya adelante... No... Y si boludo... Te pueden respetar... Casi... No... Uhhh... Le pegué al que estaba adelante... Me arreme de más... Esto es un... Caos... Boludo... Pa... No sé qué está pasando acá atrás... Se están... Meta a chocar... El argentino con otro... Escucha... Te voy a proponer algo... ¿Qué? Que se me ocurre ahora... Viendo tantos camiones de carrera... Hay un juego que se llama... Formula Truck... Si... Si... Lo conozco... Hay que... Hay que... Hay que volar esas épocas... Tiene cabello... Como es nuevo... Hay que volar esas carreras... Boludo... En el Force hay... En el Force... 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 Tiene que ejecutar los escalos... Y comerse... No sé ni que vale... Ay... No sé ni que vale... Ay... Lo jamás por puta... Agarra el mar... Y no se puede jugar el MP... Boludo... Si... Si se puede... En serio... Si... No se puede jugar... No se puede jugar... No se puede jugar... Bueno... Otra vez... Le pego el... Tercera vez que le pego el de adelante... No... Me están tocando mucho la cola atrás... Arre... Yo le pego a este... Y el otro te pego a vos... No... Yo paso boludo... Yo creo que voy a esperar... ¿Cómo...? Encima... Encima... Entras con carga y salió con carga boludo... Este pelotudo... Hola... Vengo a descargar... Ya me volví hecho una loca Ah, le correte ganso, mirá lo que hacen, boos, me chocan Que lindo que no, boos La verdad que hay gente retardada, sobra Oye, ya encargué Descargué automáticamente, no, 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 ni loco, boludo Una de diez, Kaku, terminamos Vamos por otro ahora, ¿te parece? Vamos por otro Ok, en la próxima, en el próximo, ahora ya, terminamos acá